Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Locuendo. ¿Quién no conoce las voces de Locuendo? Hasta hace unos años estaban hasta en la sopa. Y aún a día de hoy se siguen usando, tanto para memes como para videotutoriales. Poca gente sabe esto, pero las voces de Locuendo siempre han sido de pago, nunca han sido gratuitas. De hecho, estoy seguro de que es el motor TTS más pirateado del mundo. Pues bien, en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos hacer uso de las voces de Locuendo en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo, enseño, aprendo. Y para variar, lo haremos haciendo uso de la página de Nuance, que es la empresa propietaria actual de las voces de Locuendo, en la que se nos permite probar las voces. Y el enlace es este, que como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo. Si vamos a este enlace y bajamos un poquitín, vemos que aquí nos indica Try Nuance Text-to-Speech, en la cual podemos seleccionar una de las múltiples voces, que hay mogollón, como podéis ver. Vamos a hacer la prueba con la mítica de español de España, Jorge. ¿En serio, Jorge? Y como veis, también nos permite utilizar etiquetas SSML. Pero bueno, en este vídeo, como ya lo hemos visto antes, no lo vamos a hacer. En esta caja de texto podemos introducir el texto que queramos. Aquí, como veis, tenemos un ReCAPTCHA. Tenemos que pulsar No soy un robot. Y Play. Hola. Por cierto, por este CAPTCHA no os preocupéis, porque con el método que os voy a mostrar, en este caso, no va a ser un problema. Si forzosamente necesitáramos hacer uso de Selenium, podría serlo. Pero no va a ser el caso. Pues bien, como siempre, vamos a empezar a inspeccionar la página. Abrimos el inspector y cargamos la página. Nos aseguramos que esté pulsado este botón, Fetch XHR. Y como podemos comprobar, antes de hacer uso de la demo de las voces, ya tenemos varias peticiones. Vamos a ver la primera. El enlace sería este. Es una petición de tipo GET. Y fijaos en que la petición es token.json. Y la respuesta, como veis, es un diccionario vacío. O un JSON. Pero si os fijáis, ha devuelto cookies. Como veis, tenemos dos cookies aquí. Bien, vamos a ver la siguiente petición. tts.token.json. Como veis, esta es la URL de la petición. Es de tipo POST. Pero como veis, esta petición, pese a ser de tipo POST, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo de la petición. No tiene un payload, como le queráis llamar. Y como veis, nos devuelve un JSON. Con una clave TIMEL y un número entero. Y otra clave que se llama TOKEN. Y un string larguísimo. Y si examinamos el botón de cookies, vemos que para la petición se han hecho uso de estas cookies. La que nos devolvió la petición anterior. Y esta segunda petición ha devuelto el mismo nombre de las cookies, pero distintos valores. Bien, vamos a ver la última petición que se ha realizado. BOICES. Una petición de tipo POST. También sin cuerpo, de petición. Y esto es lo que ha devuelto la petición. En este caso, como veis, a diferencia de vídeos anteriores, sí que se realiza una petición para obtener el listado o los datos de las voces disponibles. Así que aparentemente, en principio, no vamos a necesitar hacer web scrapping para ello. Como veis, nos devuelve un JSON en el que en la clave VOCES hay una lista. Una lista de diccionarios. Tenemos el nombre de la voz, el tipo de modelo, este es estándar, el idioma, inglés, americano, la edad de la voz, adulta, el género, chica, los certios del audio que genera, 22.050, language, TLW, esto no tengo ni idea de lo que es, sinceramente, restricted a false, tampoco sé muy bien para qué sirve, la versión de esta voz y otra clave que se llama foreign languages, que contiene una lista. En este caso, una lista vacía. Y aquí supongo que se referirá a los idiomas extranjeros, es decir, no el idioma principal de esta voz, con los que sería compatible esta voz. Ya os digo que no he investigado tanto ni he hecho pruebas en ese sentido. Así que os invito a vosotros a que lo hagáis. Bien, pues vamos a sintetizar un texto y a ver qué más peticiones se realizan. Vamos a coger la de Jorge otra vez y vamos a poner, por ejemplo, hola chavales. Sigo sin ser un robot, de momento. Y le damos a play. Hola chavales. Pues bien, vemos que se han realizado más peticiones. Tenemos esta de reload, es una petición de tipo post y esta sí que tiene cuerpo. Y menudo cuerpo que tiene. Como vemos, aquí entra en juego el captcha. Vamos a ver la siguiente petición, user verify. Otra petición de tipo post. Como vemos, tiene que ver también con el recaptcha. Este sería el cuerpo. Y la respuesta, el inspector no nos permite verla. Y esto me lo he encontrado mucho últimamente. Hay algunas peticiones que en el inspector no se ve la respuesta. Sin embargo, haciendo pruebas y replicando yo esas peticiones en Python, sí que se obtiene una respuesta. Y en Python obviamente sí que se puede ver. Esto no sé a qué es divido. Si hay algún gurú en la sala, que me ilumine, por favor. Bueno y por último, vemos que hay una petición más. Synthesize. Que esta, como os habréis fijado, es la que se ha realizado al pulsar el botón de play. Es decir, al sintetizar el texto. Como no, es de tipo post. Y este sería el cuerpo. Como veis, tenemos dos claves. Input y Voice. En Input tenemos otra clave, Text. Cuyo valor es el texto que he introducido yo. Después, en la clave Voice, tenemos dos claves. Model y Name. En Model es el tipo de voz. En este caso estándar. Y Name, pues el nombre de la voz. Jorge. Y en Preview o Response, en la previsualización de la respuesta, tenemos dos claves. Una sería Audio. Fijaos en todo lo que es 72,9K. Si le damos a Show More, pues nos enseña More. Y esto sería todo lo que hay en la clave Audio. Que bueno, esto ya os adelanto que es el audio generado, pero en formato Base64. Y otra clave, Status. Que contiene varias claves. En Code sería el código de la respuesta, entiendo. Details, pues los detalles de la respuesta. En este caso una cadena vacía. Y en Message, ok. Vamos, que todo ha ido muy bien. Bien, pues ahora que ya sabemos más o menos todo lo que necesitamos saber, vamos a empezar a picar código. Bien, pues estos son los módulos que vamos a utilizar. De la librería estándar de Python, Time. Al igual que en vídeos anteriores, para calcular cuánto tiempo tarda en sintetizarse la voz. Pprint, para mostrar los resultados de forma más legible. Base64, para convertir el string de audio a bytes. Y el módulo Wave, que es la primera vez que lo vemos en este curso, sirve para trabajar con archivos de audio WAV. Luego veremos cómo lo aplicamos. Y de módulos de terceros, pues requests. Como siempre, para realizar las peticiones. Entonces, al igual que en vídeos anteriores, vamos a empezar desarrollando una clase. La vamos a llamar Locuendo, por ejemplo. Y ahora vamos a definir el constructor. El cual no va a recibir argumentos. Pero en él vamos a definir unos cuantos atributos. El primero, una sesión de requests. Como os expliqué en el vídeo anterior, esta clase se utiliza para no tener que manejar las cookies. Porque cada vez que realicemos una petición, las cookies que recibamos del servidor se almacenarán en esta clase. O mejor dicho, en el objeto que creemos al instanciar la clase. Y así, en peticiones posteriores, automáticamente se da uso de esas cookies recibidas en peticiones anteriores. Que, como habéis visto cuando hemos analizado la página, es algo que necesitaremos hacer. Como no, vamos a definir unas cabeceras para las peticiones. Como siempre, un UserAgent. Que es este que hemos usado en vídeos anteriores. Vamos a añadir ya estas cabeceras a la sesión. Vamos a inicializar también un atributo Voces, en el que guardaremos las voces disponibles. E incluso un atributo Token, donde guardaremos el token de acceso. El que hemos visto que nos devolvía la segunda petición cuando hemos analizado la página. Y es que si os fijáis, que nos lo he mostrado antes en las cabeceras al sintetizar la voz. Si observamos las cabeceras de la petición, que son estas. Veremos que hay una cabecera que se llama Autorihation. La cual contiene lo siguiente. The Arer, un espacio. Y el token que hemos obtenido en esta petición. TTS Token. Este token. Así que ya en el constructor obtendremos el token en este atributo. Como ejecutando un nuevo método que vamos a crear ahora. Al que vamos a llamar GetToken. Así que lo definimos ya. Este método va a devolver un diccionario. En la clave Token, el token que obtengamos. Y en la clave R es pues la respuesta de la petición. Si ha ido todo ok o no. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la primera petición que vimos antes en la web. Cuya URL es esta. Esta petición, como vimos, lo que hace es generar las cookies. Es decir, nos va a devolver unas cookies. Y como vimos, era una petición de tipo Get. De esta petición no necesito guardar el resultado en ningún sitio porque no nos devolvía nada. Entonces simplemente realizo esta petición para que las cookies que devuelve la misma se guarden en la sesión. Y acto seguido realizamos la segunda petición en la cual obtendremos el token. La URL es esta, como hemos visto en el inspector, y es una petición de tipo POST. Como no lleva cuerpo ni nada, pues simplemente pasamos como argumento la URL. Y en la respuesta de esta petición, en un JSON, es donde obteníamos el token. Que ya guardaremos en el atributo token de la clase. Accedemos al JSON que devuelve la petición y en la clave Token. Como veis, no estoy manejando las excepciones que se puedan producir. Vamos a ser optimistas y vamos a hacerlo rápido. Pero bueno, vosotros ya sabéis cómo debería de hacerse. A va que sí. Bien, ahora que ya tenemos el token, lo que vamos a hacer es actualizar las cabeceras que hemos definido aquí. De la siguiente manera, partiendo de las cabeceras de la sesión, vamos a actualizarlo con el siguiente diccionario. En la clave AUTHORIZATION, pues montamos un string que será VARER, un espacio y el token que hemos obtenido aquí. Así, a partir de ese momento, todas las peticiones que realizaremos se realizarán con esas cabeceras actualizadas. Y ya por último, pues guardamos en el diccionario de salida, en la clave Token, pues el token que hemos obtenido. En la clave RES, OK. Y devolvemos el diccionario de salida. Bien, vamos a probar si esto que hemos hecho funciona. Para ello, vamos a definir main, en el cual vamos a instanciar la clase en una variable locuendo, en minúsculos, por ejemplo. Con esto, al instanciar la clase, pues se ejecutará el constructor, el cual a su vez ejecuta este método, getToken. Con lo cual, en el atributo Token, pues debería de estar el token. Así que vamos a hacer un print de ese atributo. El objeto locuendo, el atributo token. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Lo probamos. Me cago en la mar. En el atributo Token, se ha guardado el diccionario que ha devuelto el método. Algo he hecho mal. Esto es lo que he hecho mal. No tengo que definir el token con lo que devuelva este método. Simplemente tengo que ejecutar el método. Este propio método ya se encarga de guardar lo que corresponde en el atributo Token. Errar es de herreros. Bien, subsanado el error, guardo y ejecuto. Bien, ahora sí, como veis, en el atributo Token está el token, puro y duro. Bien, pues pasamos ahora a obtener los datos de las voces disponibles. Vamos a crear un nuevo método a continuación de este, por ejemplo, tal que aquí. Le vamos a llamar GetVoces y va a obtener las voces disponibles. Va a devolver un diccionario con la clave Voces, pues un diccionario. Y la clave Res, pues lo de simple. La URL es esta. Y ahora, pues realizamos la petición, que como recordaréis, era de tipo Post sin cuerpo. Pues tal que así. Aquí, como veis, sí que estoy controlando los errores porque me apetecía. Y ahora lo que voy a hacer es que en el diccionario de salida, en la clave Voces, pues al igual que en vídeos anteriores, va a contener un diccionario en el que la clave será un idioma. Y dentro de esta, pues una lista de varias voces. Concretamente, una lista de diccionarios. Porque cada elemento de la lista contendrá varios pares de clave Valor. Ahora veremos cuáles. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recorrer el JSON que devuelve esta petición, pues con un bucle For, como siempre. Vamos a guardar los datos que nos interesan en el diccionario de salida. Dentro del JSON de la respuesta de la petición, en la clave Voces. Y estos serán los datos que nos interesan. El nombre, el modelo, los hercios de la voz que genera y el idioma. Entonces, como queremos que la clave sea el idioma, al igual que en vídeos anteriores, si no existe la clave idioma en el diccionario de salida en la clave Voces, pues inicializamos una lista vacía en esa clave. A continuación, definimos un diccionario que va a ser el de esa voz, en el que guardamos los datos que nos interesan. El nombre, el nombre, el modelo, el modelo y el sample rate o los hercios o como lo queráis llamar, pues el sample rate. Y ahora simplemente añadimos este diccionario a esta lista, tal que asignan. Bien, pues una vez hecho todo esto, ya tendremos lo que queríamos. Pero vamos a ser ordenados. Y nunca mejor dicho, vamos a ordenar el diccionario resultante en esta clave Voces con el idioma por orden alfabético. Porque me apetece. Entonces, si se ha obtenido alguna voz, ordenamos las voces por su clave, es decir, por el idioma. Y lo hacemos usando Shorted, al cual le pasamos los ítems del diccionario que contiene ese Voces. Del resultado de esto, lo convertimos en diccionario y lo guardamos en la clave Voces, que es donde ya estaba, pero ahora va a estar ordenaico. Y ya por fin, pues vamos a copiar este diccionario en el atributo Voces. En el atributo Voces, el diccionario. Y en la clave REST del diccionario de salida, pues OK, ha ido todo de perlas. En caso contrario de que no se hayan obtenido Voces, pues devolvemos en REST, error, no hay Voces disponibles. Y en cualquier caso, al final del método, pues devolvemos el diccionario de salida. Bien, vamos a probar este nuevo método, a ver qué tal funciona. Y lo vamos a hacer directamente, en el Pprint. Tal que así, guardo y ejecuto. Y como veis, en un momentín, pues hemos obtenido los datos de todas las Voces disponibles, ordenados de la forma que nos interesaba. La clave es el idioma, y dentro de la clave del idioma, una lista de diccionarios. Con el nombre, el modelo de la voz, y el sample rate. Que como veis, por ejemplo, en esta, el sample rate no siempre es 22.050. Aunque es cierto que es lo más habitual. Bien, pues ahora ya solo nos queda desarrollar un método para sintetizar un texto. Bien, pues para ello, a continuación del último método que hemos creado, por ejemplo, vamos a crear uno que le vamos a llamar TTS. Como argumentos va a recibir, como no, el texto que queremos sintetizar, el nombre de la voz que deseemos usar, que por defecto va a ser la mítica Jorge. Y un archivo de salida, que por defecto será NUM. Este método lo que hará es generar la locución, y la guardará en formato WAV. Este, como sabéis, es un formato de audio sin compresión. Y más o menos, como veréis más adelante, es el formato en el que nos devuelve el audio este motor TTS. Bien, este método devolverá un diccionario como este. En la clave texto, pues el texto que recibe como entrada, la voz, lo mismo, el nombre de la voz. Devolverá también el idioma de la voz escogida, el tipo de modelo, el sample rate que corresponde también a la voz indicada, el archivo de salida. En la clave tiempo, pues devolveremos los segundos que se ha tardado en sintetizar la voz y en guardar el archivo de audio. Y en REST, pues OK si todo ha ido bien, u otra cosa en caso contrario. Acto seguido, como siempre, lo primero que vamos a hacer es guardar en la variable inicio el timestamp en el que se inicia el proceso. Lo siguiente que vamos a hacer es controlar si ya hemos obtenido los datos de las voces. En caso contrario, pues ejecutamos el método correspondiente. Y ahora lo que vamos a hacer es controlar si la voz que ha indicado el usuario está en los datos que nos devuelve este método. Entonces, para ello, con un bucle for recorremos el diccionario del atributo voces. La clave es el idioma y el valor es una lista, que vamos a llamar datos. Ahora, como no, vamos a recorrer esta lista en búsqueda del nombre de la voz, tal que así. Y si la clave nombre de la voz en curso es igual a la voz que ha pasado el usuario como argumento, es que esta voz existe y es esta en concreto. Entonces, en el diccionario de salida, en la clave idioma modelo y sample rate, pues guardamos los valores que corresponden a esta voz en concreto. Y como ya hemos encontrado la voz, pues rompemos este bucle, este bucle for. Y ahora, dentro de este bucle for, si la clave idioma ya contiene un valor, es porque hemos encontrado la voz aquí. Así que rompemos este bucle también, porque como recordaréis, la clave idioma la hemos inicializado a known. Y a continuación de este for, en el que buscamos la voz, si por lo que sea la clave idioma del diccionario de salida, que es este, no contiene ningún valor, es porque en este bucle no hemos encontrado la voz, la voz que ha indicado el usuario. Por lo que en la clave res del diccionario de salida, guardamos este string. Error, la voz, y entre comillas, el nombre de la voz que ha indicado el usuario, no existe. Y devolvemos el diccionario. Si la voz se ha encontrado, pues el código continúa. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es controlar el nombre del archivo de salida, que por defecto, como recordaréis, hemos inicializado a known. Entonces, si no se indicó un archivo de salida, pues por defecto, el nombre del archivo de salida será el nombre de la voz, un guión bajo y el tipo de modelo, extensión.wav. Y ahora que ya más o menos hemos controlado todas las coyunturas que podrían suceder, pues por fin realizamos la petición para sintetizar el texto. La URL es esta, que hemos visto en el inspector. El cuerpo de la petición, que es de tipo post, sería tal que así. En un diccionario que vamos a llamar data, en la clave voice, otro diccionario con dos claves, name y model. En name es el nombre de la voz, que nosotros hemos guardado en el diccionario de salida en la clave voz, y el modelo lo mismo, en la clave modelo. Después, en la clave input del cuerpo de la petición, hay una clave que se llama text, y dentro de esta, a su vez, otra clave que se llama text. La cual contiene como valor, pues, el texto que queremos sintetizar, que nosotros previamente hemos guardado en el diccionario de salida, en la clave text. Y ahora sí, por fin, realizamos la petición. Una petición de tipo post, a la URL que hemos definido aquí, y que en el argumento JSON pasaremos el cuerpo de la petición. Esto ya sabéis cómo va, ya no os lo explico. Y bien, llegados a este punto, si esta petición ha sido correcta, obtendremos una respuesta como esta, un JSON como este. En audio tendremos un string que realmente será una cadena de texto en formato base64, la cual vamos a guardar en la siguiente variable. En audio64 vamos a guardar ese string. Y ahora vamos a convertir este string a bytes, y lo haremos tal que así. En la variable bytesaudio, usando el módulo base64, y dentro de este, la función o método b64 de code, le pasamos como argumento el audio. El string que hemos guardado aquí, en audio64. Ahora en esta variable tenemos los bytes que corresponden a este string, pero que como veis aquí en el comentario, son los bytes del audio, pero en formato PCM. Y los que habéis estado más atentos, pues seguramente os preguntaréis, ¿y qué es ese formato PCM? ¿No era un audio en formato WAV lo que nos devolvía este motor TTS? Pues en este punto he de reconocer que es donde estuve atascado en su día, cuando investigué esta web. Y tras mucho investigar, llegué a la conclusión de que el formato PCM es básicamente lo mismo que el formato WAV, solo que sin las cabeceras. Es decir, unos metadatos del archivo donde se indica el sample rate, los canales, si es mono, estéreo, etc. Los cuales necesitan la mayoría de los reproductores para poder reproducir un archivo de audio. Así que llegados a este punto, es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir esos bytes PCM en un archivo de audio WAV. Y por esto mismo es por lo que inicialmente hemos importado el módulo WAV. Porque como os dije al principio, es para lo que sirve este módulo, para trabajar con archivos de audio WAV. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es añadir a estos bytes de audio que están en PCM, las cabeceras que necesita para poder guardarlo como archivo WAV. Y esto se haría de la siguiente manera. Abriendo el archivo como escritura binaria, con la función o método open del módulo WAV. Entonces ahora vamos a configurar el audio. Vamos a definir cuántos canales de audio tienen estos bytes, que en este caso tiene uno. Es decir, es audio en mono, con solo un canal. Y esto se hace con el método setNChannels. Le indicamos uno al objeto del archivo de salida, que es F, que es este de aquí. Debemos indicar también el ancho de banda, que en este caso, para indicar que es de 16 bits, porque es de 16 bits, os lo digo yo, pues se hace pasándole como argumento 2. Si le pasáramos como argumento 1, serían 8 bits, pero no es el caso. Y ahora debemos indicarle también el sampleRate, que por eso hemos guardado antes ese dato al obtener las voces. Y lo hacemos con setFrameRate y le indicamos el sampleRate, es decir, los Hz. Y por último, ya solo nos resta guardar el audio, guardar el WAV. Y esto se hace con el método writeFrames, al cual le pasamos los bytes de audio en PCM. Esto es de aquí. Y con esto ya por fin tendríamos el archivo de salida. El archivo de salida en formato WAV. Entonces, como siempre, ya solo nos resta calcular el tiempo que ha tardado el proceso y devolver OK en la clave res. Y devolvemos el diccionario. Y como ya tenemos todo listo, pues tan solo queda probarlo. Así que vamos ahí. Para ello vamos a usar el mismo texto que hemos usado en vídeos anteriores, que como recordaréis era este. Un texto en el que no había ningún signo de puntuación entre palabras. Así también, como os he explicado en vídeos anteriores, nos sirve para saber cuántos caracteres puede procesar a la vez. Pues bien, esto lo voy a borrar. En la clave res vamos a guardar lo que nos devuelva el método TTS, al cual le vamos a pasar el texto simplemente, dejando el resto de los valores por defecto. Vamos a hacer un pprint de lo que nos devuelva. Así de paso veremos el tiempo que le ha llevado. Y sin más, guardo y ejecuto. Pues bien, ya estaría procesado. Como veis, el idioma español, modelo estándar, el sample rate, el archivo de salida lo ha nombrado jorge-estandard.wav. La ha llevado 2,3 segundos. Vamos a escuchar el resultado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como veis, es tal cual la voz del ecuendo de All the Life. Y ahora, ¿por qué no? Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior, vamos a someter esto a una prueba de estrés. Vamos a sintetizar este texto con todas las voces disponibles. Por ejemplo, tal que así. En esta variable voces vamos a guardar las voces. Esto nos devolvió un diccionario, el cual en la clave voces pues estaban las voces. Obviamente, si en esta petición se produjera algún error, esto se iría toda la verga. Pero bueno, ¿somos muy optimistas o no somos muy optimistas? Pues bien, a continuación vamos a ir recorriendo todas estas voces y ejecutando el método TTS en cada una de ellas. Recorremos los ítems del diccionario voces, que es este de aquí. La clave es el idioma y el valor los datos. Es decir, la lista de voces disponibles para este idioma. Recorremos esa lista, informamos de que generamos la locución, indicamos cuál es el idioma y cuál es la voz. Definimos también un archivo de salida en el que montamos un string. De la siguiente manera, el idioma, un guión bajo, el nombre de la voz, un guión bajo, el modelo de esa voz, ¿por qué no? .wav. Y ejecutamos el método TTS. Le pasamos el texto, el nombre de la voz, y el nombre del archivo de salida que hemos definido aquí. Y hacemos un pprint de ello. Vamos a imprimir una línea en blanco entre petición y petición, y ya estaría. Guardo y ejecuto. Bien, pues como veis, ya ha terminado. Fijaos en que en las últimas peticiones ya me devuelve un código de error 401. Unautorized. Si vamos más para arriba, vemos que en los últimos se ha producido el mismo error. Esta fue la última petición que fue correcta. A partir de aquí, unautorized. Y como veis, ha tardado 2 segundos y medio, 2,4. Esta incluso 1,9. Hay otras de 3,7. Entre 2 y 4 segundos. Sin embargo, si volvemos a ejecutarlo, fijaos en lo que ocurre. La primera petición, ok. La segunda, ok. La tercera, error 429. Too many requests. Es decir, he realizado demasiadas peticiones por segundo desde mi IP. Sin embargo, la siguiente ya ha sido ok. Ok. Too many requests. Así que de esto, sacad vuestras propias conclusiones. En cualquier caso, vamos a escuchar algunos de los audios que se han generado. En este caso, como veis, en esta carpeta tengo 153 archivos. Si descartamos el script de Python, pues serían 152 audios. Nada mal. Fijaos que aquí tenemos, por ejemplo, la voz de Marisol, modelo estándar. Y la misma, modelo en Alcez. No sé si es neural o se le parece. Pero bueno, vamos a probar la diferencia. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Esta sería la estándar. Vamos a escuchar la Enhance. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como veis, quizá la Enhance, esa sí que tiene un poco más de calidad. En cualquier caso, me he fijado que en este texto en concreto, no sé si sabréis fijado vosotros, donde debería decir utilizando, dice utiliando. Se come la Z. ¿Por qué? Bien, pues como queda demostrado, a partir de ya, ya podemos utilizar las voces de locuendo en Python. Totally free. No sé yo lo que durará esto, ¿eh? Porque os habéis fijado que nos hemos saltado el captcha así, vida fácil. No creo yo que dure mucho esto. Así que ya sabéis, tempus fugit. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!